Soy Jaime Franco Alzate, alcalde municipal de Finlandia, Quindío, y los invito para el jueves 17 de diciembre a las 11 de la mañana a través del Facebook Live a la rendición de cuentas con nuestro señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Vamos a hablar de nuestro municipio, qué hemos hecho, qué tenemos pendiente y cuáles son nuestros sueños para estos tres años que nos restan de administración. Un cordial saludo y están cordialmente invitados. Dios los bendiga.